Por décadas, Baja California se gobernó para unos cuantos. Eso se tenía que cambiar y se hizo. Ahora trabajamos con el corazón por delante para que nadie se quede atrás. Apoyamos a las grupos de familia en condición vulnerable con apoyos bimestrales. A las personas con discapacidad, entregando apoyos junto al gobierno de México. A nuestras niñas y niños, entregándoles uniformes, mochilas y útiles. Y sirviendo más de 130 mil desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Con más apoyos para tu bienestar, la transformación late más fuerte que nunca.